¿Qué diablos? ¡Órale! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Apuño! ¡No puedo creerlo! ¡Ay! Ok, disparar a alguien. ¡Ay! 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 ¿Más porque no te veo, compa? ¡Ah, ya te vi! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué esperaba! ¡Qué esperaba! Primer asesinato de supervivencia. Visión de trayectoria obtenida. Bonus de supervivencia. Wow! Super veloz este vato. Target neutralized. Oh, 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 oh. La mera jeta. Bonus de supervivencia. Si. Arma nuclear táctica detectada. Jajajajaja. Está bien bacheado. Jajajajajaja. Bonus de supervivencia. Habilidad definitiva obtenida. Jajajajaja. Bonus de supervivencia. Habilidad definitiva obtenida. Jajajajaja. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Primer asesinato. Jajajaja. Jajajajaja. Oh, fuck. Toda la vuelta al mundo. ...de supervivencia. Defensa de fusil de asalto obtenida. Primer asesinato. Arma nuclear, táctica detectada. Te vas a usar, compadre. Jajajaja. ¡Está bien bañado! ¡Ojito con los Paracur, eh! ¡Ojito con los Paracur! ¡Ojito! ¡Ojito con los Paracur! ¡Ojito! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡Ahora! 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 ay que para el culo hermoso te acabo de hacer bonos de supervivencia ah ya lo vi que hermoso ah ya ya ah ya ya ah ya ya ah 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 sorry te leí la mente compa te leí la mente bonos de supervivencia ah 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 ¡Woohoo! Buena, buena ¡Y ahí ya tenemos la victoria! ¡Gracias!